¿Qué es la serie difícil? Pero recalco la reacción de los muchachos a las últimas entradas, no se dieron por vencidos y pues creo que ellos fueron dignos ganadores de la serie. Para la serie en Monclova, ¿cómo vas? ¿Cómo va la rotación? Sí, vamos con Orlando Lara, James Russell y Manny Barreda sería el jueves. ¿Cuándo regresa Terence Marin? Fíjate que el reporte que nos dieron ahora fue bueno, muy probablemente en una semana empiece a tirar el IBP, a tirar sus bullpens y yo creo que ya de 10 a 15 días ya lo tendríamos listo para tener una rotación otra vez. En la ofensiva ya se le dio descanso a Cochito, ¿vas a empezar a esas piezas también darles un descanso adicional o ya vas a todo tren todos los días? No, yo creo que pues estamos en una muy buena posición, ¿verdad? Sabemos que no podemos aflojar, sabemos que no debemos confiarnos, pero como se los he dicho muchas veces, también los muchachos son seres humanos. Adonis lució un poquito cansado ahora, el mismo Cacao, o sea, son seres humanos y también merecen un poco de descanso. Desafortunadamente ahora con el pelotazo que le dieron a Watkins, pues no pude usar a Amaral, estábamos cortos en la banca. Entonces, sí, sigo con la idea, confío en todos. Sé que vamos a unas series difíciles con Monclova y luego con Lareda otra vez, pero también yo estoy muy consciente que nuestro equipo juega muy bien en gira. En cuanto al bullpen, se ve que ya tienes como el diseño de Pirela, de la zona final de los juegos, Jumbo, Bernardino, el mismo Horacio Ramírez. ¿Lo vas a mantener ahí, Horacio, o lo planeas meter a la rotación? No, no, él se va a mantener ahí, yo creo que ha hecho gran trabajo. Claro que a veces salen las cosas bien, a veces salen las cosas mal. Bernardino nos hizo mucha falta en esta serie, ya que estaba un poco tocado del codo, entonces decidimos pararlo. Y a partir del martes ya estarían todos nuestros pitchers, inclusive ya estará Casey Coleman con nosotros también. Y pues son buenas noticias porque ya teniendo a Ramsey, a Coleman, a Jumbo, a Pirela, a Kurs, cuando esté listo Jake Sánchez, pues yo creo que vamos a tener un bullpen de primera. Y pues ya que nuestros sabidores se encargaran, no se preocuparan de tirar cuatro o cinco entradas y estaríamos muy bien.